RCR presenta Hablemos de Educación Programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país Con la participación de especialistas del sector Quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes Que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa En los próximos minutos Hablemos de Educación Buenos días queridos amigos, Hablemos de Educación Gracias a Red de Comunicación Regional El día de hoy vamos a tocar un tema importante en el sector educación Y para eso tenemos un experto internacional Con mi ex peruano, en mi caso, tenemos a Aitor Álvarez Aitor representa a la Universidad, a UNIR, a la Universidad Internacional de La Rioja Es experto en temas de neuropsicología Eres director del Máster, Aitor Primero Aitor, bienvenido al Perú Qué gusto que vengas, que hayas cruzado el Atlántico Y nos puedas compartir tu experiencia Tus primeras palabras, por favor Buenos días Gustavo, la verdad es que es un placer poder estar en este magnífico país Que es la primera vez que lo visito y me he llevado a una sorpresa muy grata Por el trato y la bienvenida que he tenido por parte de todo el mundo, la verdad Me alegra mucho que hayas venido por primera vez Y que no sea la última, seguramente vendrás más seguido Para aportarnos también del tema educativo Hay un tema en el sector educación que es importante Que es el tema de lo que tú estás trabajando Todo el tema de neuropsicología Pero antes de tocar, quisiera que nos expliques Para los que nos ven por el Facebook Nos escuchan Es la Universidad Internacional de La Rioja Es una universidad, si bien es cierto, española Pero que ya cruzó el Atlántico Ya está en otros países de Latinoamérica Pero tiene una particularidad Aparte de ser 100% online Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención He tenido la suerte de estar en Madrid con ustedes Es que van directo al aula Van directo a los aprendizajes, a la formación del alumno Eso no lo he visto en otros lugares Quisiera que nos compartas un poquito Qué es UNIR Cómo llegas tú a UNIR Y cómo te metes en esta locura del mundo educativo Pues la verdad es que UNIR es una universidad Como bien dice Gustavo, 100% online Y a mí lo que más me llamó de este proyecto Es que es una universidad que está rompiendo los moldes de la educación Porque tiene un modelo pedagógico Que es capaz de adaptarse a todas las necesidades de nuestros alumnos Y eso yo creo que es uno de los valores más importantes que podemos resaltar Y por supuesto el que tú has comentado Lo que en UNIR en la Universidad Internacional de La Rioja se pretende Es que todo lo que nuestros alumnos aprendan Acabe dando fruto en la sociedad Esto es muy importante No formamos por formar Sino formamos profesionales Y en este campo concreto de la educación Formamos a nuestros docentes Para que realmente consigan una práctica educativa de calidad Que es lo que nos puede preocupar a todos los profesores Una de las cosas que más me llamó la atención En la experiencia que tuve la oportunidad de acompañarlos Hace unas semanas por Madrid Es ver que los que están enfocados A que los docentes desarrollen las competencias necesarias Y darle las estrategias necesarias Para la mejora de los aprendizajes O la formación integral del alumno Este enfoque es distinto Porque usualmente las facultades de educación Y las personas que nos escuchan y nos ven En el mundo y en más en América Latina y en el Perú Siempre han estado enfocados al clásico académico Que hace mucha investigación Que lee muchos libros Al contrario, hay que hacerlo Pero queda en un nivel muy teórico Y a veces la pregunta que nos hacemos es ¿Cuándo hacemos el clic o el cambio de chip Para que eso se traduzca en el aula? O sea, vayamos a eso Ese chip o ese cambio Es una de las cosas que más me llamó la atención En la formación que ustedes dan Es que además gran parte de nuestros docentes Tienen por supuesto Esta parte de academia De investigación por supuesto Pero tienen también la experiencia del aula Y yo creo que eso es un aporte muy importante No es solo que estudien Que investiguen sobre el campo de la educación Y cómo mejorar el campo de la educación Sino que son gente que está en contacto directo con el aula Y por tanto sabe de primera mano Qué es lo que necesita un profesor Para sacar el mayor rendimiento De cada uno de sus alumnos Es muy importante Incluso, pensando en la cabeza De la decana, Elena Ha sido profesora del magisterio español O sea, se fue profesora de aula Y sabe de qué está hablando Sabe cómo lidiar con los alumnos Con los padres de familia Sabe cómo articular alumnos Padres de familia En el ejercicio profesional No lo leyó en un libro Si no lo vivió Y lo ha apalpado durante mucho tiempo Nos preocupa muchísimo Y todos nuestros planes de estudio Además se hacen grandes análisis De qué es realmente Lo que la sociedad está demandando ahora Y qué es lo que nosotros estamos enseñando Para que esa posible brecha Que muchas veces hay entre la academia Y la realidad educativa Y la realidad del aula Desde luego desaparezca La Universidad Internacional de La Rioja Apuesta firmemente Por este tipo de estudio y de análisis Para que esa brecha Sea el menor posible Porque realmente No es cuestión Solo de conseguir un título Sino de que realmente El aprendizaje que adquieres Pues te sirva para el día a día Perfecto, perfecto Ahora vamos entrando Tu visita a Perú Has venido a Perú Una semana Vas a estar en diversos eventos Ya ayer has empezado Con algunos eventos Hoy día tienes otros Mañana creo que estás en Chiclayo Y después el día jueves Estás en el Callao En el puerto del Callao Que se ha caracterizado Es importante Y seguro lo sabes Porque mucho tiempo Porque mucho tiempo el Callao Invertió mucho En el gobierno regional En temas de educación Consiguió resultados Pero hoy Ya hace mucho tiempo No tiene esta opción Y vas a ir a un lugar Donde la gente está ávida Tienes la suerte Tienes la suerte Y te lo digo la verdad De juntar el mundo público Con privado Que en el Perú No se da usualmente Porque los públicos Van por un lado Y los privados por otro Eso que se junten Ni hagan un mismo auditorio Es Pocas veces lo vas a ver En el Perú Y esto es un mito La verdad que lo felicito Porque han podido conseguir esto Porque es la hora De unir público y privado Aquí en el Perú Tenemos demasiada brecha Demasiada educación privada No estoy en contra El contrario está bien Porque el Estado No se da abasto Entonces Es importante Decírtelo Y seguro Y en el Callao Vas a estar con gente Muy muy interesante Muy pujante También en Chiclayo Vas a tener esa experiencia Seguramente con docentes Vas a conocer La gastronomía También peruana Pero el tema Que vas a abordar Y vas a venir A compartirnos Tú como director De la maestría De neuropsicología ¿Desde cuándo Se habla de neuropsicología En educación? Coméntanos un poquito Para los que nos escuchan Por favor Bueno Ciertamente La neurociencia En general Ha avanzado mucho En los últimos años Lo que nos hemos dado cuenta En el campo educativo Y nosotros tenemos En España Por supuesto Grandes profesionales Que llevan años Estos últimos años Dedicándose Dedicándonos a ello Es que Todo el aporte Que le hace la neurociencia Esos avances Que ha tenido la neurociencia Fundamentalmente También por el propio avance De la neuroimagen Es que nos dice Cómo funciona nuestro cerebro Un docente Tiene que saber Cómo funciona el cerebro Para saber Cómo enseñar Hay una frase Que a mí me gusta mucho De Deslijar Que dice Enseñar Sin conocer Cómo funciona el cerebro Es algo así Como Intentar diseñar Un guante Sin saber Cómo es una mano Si no sabemos Cómo Por qué Cuándo Y el qué Aprende el cerebro Sabremos Qué Cuándo Cómo Y por qué Vamos a enseñar Hay una cultura Ahora mismo No solo en lo educativo Que es muy importante Sino en toda sociedad En este cambio De paradigma social Por supuesto educativo Hay una implantación De una nueva cultura Que la llamamos La cultura neuro Y es que Todo el mundo ahora Se ocupa y se preocupa De cómo funciona el cerebro Porque realmente sabe Que Lo que es una persona Lo que siente Lo que hace Y cómo aprende Es producto del cerebro Entonces ahí está Ese aporte De la neuropsicología A la educación En cuanto a que Nos dice Cómo aprende un alumno Y de esta manera Podemos enseñarle mucho mejor Sí, de hecho Está en boda El tema de neuro Un tiempo Me acuerdo Hace poco tuvimos Una entrevista Con algunos coaches Y hablaban De tema neurolingüístico Programación neurolingüística PNL Estuvo muy en boda En fin Por diversas ramas La psicología La educación Incluso ahora Habría que hablar Mucho más global El tema En general Hasta las empresas Comienzan a estudiar Temas de cómo Funciona el cerebro Y a partir de ahí Comenzar a trabajar ¿No? Qué curioso Hace mucho tiempo No lo estudiamos Pienso yo O de repente Lo hemos dejado de lado Pero Qué importante Qué importante Que esta ciencia Ingrese en el sector Educación Porque tiene una relación Muy, muy, muy cercana Muy directa Y es que Sobre todo Lo que nos ayuda Es a pasar De un pensamiento O de Más bien De una cultura Propia de la educación Que era la cultura De la opinión Porque siempre Los maestros Siempre hemos pensado Yo creo que Esto le viene A mi alumno Yo creo que Esta metodología Puede funcionar Yo creo Pero es que Lo que nos ayuda La neurociencia Es pasar De ese pensamiento ¿No? Y de esa forma De pensar De la opinión A los hechos Y a las evidencias Ahora sabemos Lo que realmente funciona Y por qué funciona Y esto es lo realmente importante Y eso entra Al sector educación Directamente Directamente Porque esto Creo que no se sabía O no se desconocía Y entonces Un maestro Que conoce Cómo funciona El cerebro Creo que Ya entra Con un 50% ganado ¿No? Al partido Claro Sabe Sabe cómo manejar La situación De su aula Mira Hay una cuestión Importante No vamos a decir Que lo que hemos hecho Hasta ahora está mal Por supuesto que no ¿Se puede enseñar Sin conocer Cómo funciona el cerebro? Bueno Lo llevamos haciendo Muchos años Muchos años No vamos a decir ahora Que todo lo que estamos haciendo Es incorrecto Y todos los docentes Lo estamos haciendo mal No es cierto Pero sí lo que estamos convencidos Es que lo podemos hacer mejor Y de una forma Mucho más productiva Qué importante Lo que acabas de decir Lo que estábamos haciendo No hay que decir Que todo estaba mal Si eso Si eso lo tocáramos A nivel integral En todo momento En una gestión Incluso en la política Que acá en el Perú Está muy Muy movido el asunto Este Qué distinto Estaríamos trabajando Porque de hecho Hemos hecho cosas buenas Si no No estaríamos aquí No estaríamos aquí De esta manera Y con estos avances Que una de las cuestiones Que estamos diciendo O sea El avance en neurociencia Es porque El ser humano Y el docente Ha formado Y ha hecho crecer A las personas Hasta donde estamos llegando Estamos Lo que pasa es que Repetimos patrones sociales Siempre Nuestra sociedad Nos parece que es la peor ¿No? Parece que siempre Tenemos que ser mejores Y es verdad Siempre tenemos que ser mejores Pero no es que seamos malos Sino que tenemos que tender A una excelencia A una excelencia Y siempre la educación Una excelencia educativa O algunos piensan Que antes fue mejor Hay otros Algunos dicen Hasta adelante serán mejor Y otros dicen En el pasado fue mejor Esto es como Cuando hablamos De los adolescentes ¿No? Cualquier generación Dice que los adolescentes Son un problema Cuando no lo son Son una gran oportunidad De crecimiento Entonces En toda la época En todas las épocas De la humanidad Nos ha parecido Que es un momento difícil Cuando realmente Pues en cada situación Pues se aporta De manera diferente ¿No? Entonces Que no se queden Por favor Todos los compañeros Los maestros Docentes Que nos están escuchando Con que la neurociencia Nos viene a decir Que lo estamos haciendo mal Sino que lo que La neurociencia Es una aliada De la educación Ahora mismo Nos viene a decir La neuropsicología Nos viene a decir Cómo funciona un alumno Para que realmente Consigamos esas metas Estamos implantando Metodologías Muchas veces Que no se Que no se basan En ese conocimiento ¿Qué conseguimos Con eso? Pues conseguimos Que esas metodologías No sean Todo lo efectivas Que nos gustaría Estamos dedicando Tiempo Y esfuerzo A algo Que no da resultados Tal y como Nos gustaría Lo que nos viene a decir La neuropsicología Es no lo hagas así Hazlo de otra manera Que así Si lo vas a conseguir Claro Perfecto Bien Vamos a entrar De lleno Al tema que tú Vas a tocar En estos días Aquí en el Perú Hablas del tema Desarrollo de las emociones El manejo de las emociones En el aula Que tiene que ver Con neuropsicología Con el máster Que estás dirigiendo También para que nos Comentes un poquito Te voy dando el preámbulo Para irnos a una pausa Pero para que vayas pensando Y para las personas Que nos ven Vayan dando vueltas En su cabeza Que estamos detrás De todo ello Que es con el tema De las emociones Conectarlo con el tema Neuropsicológico Con el Cómo manejarlo En el aula Hablamos Has hablado de adolescentes Que pasa en el caso De los niños O sea Acá hay un universo Bien interesante Que hay que entender Incluso nosotros Que somos padres de familia Por ejemplo Simple hecho por ser padre Ya tienes que entender A tus hijos Y es un mundo Cada uno es Un mundo A pesar que son hermanos Es verdad Cada uno es un mundo Te invito a que vayas Dándole vueltas También a la respuesta Vámonos a una pausa Queridos amigos Y regresamos Con las respuestas De autor Sobre el tema De neuropsicología Hablemos de educación Regresamos queridos amigos Hablemos de educación Estábamos con Aitor Aitor Hablamos hablado De la neuropsicología Y todo ello Vamos a entrar En la formación Del profesorado Tú diriges Un máster En neuropsicología Una maestría En neuropsicología ¿Qué es lo que más Adolescen los docentes? En tu experiencia Tú tienes docentes Tú tienes alumnos De todos lugares Creo que tienes En Colombia Tienes alumnos En Ecuador Tienes alumnos En España Espero que pronto Tengas alumnos peruanos También ¿Cómo? ¿Qué necesita el docente? ¿Cómo se da esta maestría? ¿Qué enfoques Llevas a cabo? Coméntanos un poquito Por favor Fundamentalmente Nuestra maestría Es en neuropsicología Y educación ¿A quién va dirigida? Pues a todas aquellas personas Que están en relación Directa con la educación ¿Por qué? Porque sabemos Que hay una brecha Importante Entre la formación docente Y la formación neurociencia Los docentes No conocen la neurociencia No conocen Lo que nos aporta La neurociencia ¿Por qué? Porque realmente Su formación Nunca ha sido En ese campo Sabemos Que ahora Es fundamental Y necesaria Esa formación Y lo que nosotros Hacemos es Intentar Transmitir A los docentes Todo lo que está relacionado Con los procesos cognitivos Y del aprendizaje Trabajamos Procesamiento visual Activo Memoria Atención Funciones ejecutivas Desarrollo del talento Altas capacidades Dificultades de aprendizaje Y cómo nos aporta La neurociencia El trabajar Con esas dificultades De aprendizaje Es decir Abarcamos Desde los cero Hasta los dieciocho años Cómo educar Cómo educar A los niños A los adolescentes También mayores De cero a dieciocho años Y siempre Trabajando Profundizando En todos esos procesos Cognitivos Que están relacionados Con el aprendizaje Y que la neuropsicología Nos aporta Esta formación Va muy encaminado Al ámbito educativo No queremos Solo Darles conocimientos Sobre neuropsicología Sino que esos conocimientos Sean La base teórica Que necesitan Para después Desarrollar Su práctica docente Cómo lo aplican En el aula Eso es Eso es lo importante Esa es la clave Del éxito En realidad Porque si no Se lee un convenio De neuropsicología Aplicada a la educación Y ya está O sea Lees y Bueno, perfecto Se podría leer neurociencia En cualquier momento Así es Pero si no lo aplicas Al aula Y no lo haces vía Pues esto queda En muy buenas intenciones Y hay una cuestión Que también procuramos Y es que Sabemos que la neurociencia No en sí Hay veces que Resulta compleja A lo mejor un docente Porque utiliza términos Muy médicos De la medicina Claro Parece que es muy De ciencias de la salud Lo que nosotros es Lo que hacemos es Intentar adaptar Y que sea entendible Para el maestro Eso es importante Eso es importante Porque si no La verdad que decía Y ahí demanda Los docentes estudian Y algo que tú has dicho Es muy interesante No pido que el docente Sea un experto En temas de neuropsicología Pero también hay que ser claro Que de repente Todavía en la formación De titulación O pregrado Le llamamos acá Creo que todavía Falta incursionar Algunos cursos Que tengan relación Con ello En el Perú Por ejemplo Pues tenemos Las famosas Mayas curriculares De facultades O escuelas pedagógicas O normales Antiguamente Se llamaban Institutos pedagógicos Y tienen pues El curso de psicología Y la educación Uno o dos Y ahí para el contar O sea No todavía hemos evolucionado En este tema Claro También tenemos que distinguir El objetivo de un pregrado A una maestría El pregrado Lo que vamos a intentar Es llegar Al máximo conocimiento posible Para capacitar al docente Para impartir clase En un máster En una maestría Como la nuestra Lo que intentamos Es profundizar En un campo Que en este caso Es la neuropsicología Aplicada a la educación Para que se especialice En eso Concretamente En este caso Nuestros egresados Podríamos hablar De que son Expertos En atención A la diversidad En el aula Expertos En neuropsicología Aplicada a la educación Y expertos Por supuesto En procesos educativos Tenemos alumnos Psicólogos Orientadores Psicopedagogos Maestros Es decir Un abanico muy amplio De gente que está En contacto directo Y que sabe Que ahora mismo En la educación Hay un cambio Que tenemos que dar respuesta Y que necesidades Necesita inmediatamente Este alumno Que está siendo formado En las escuelas Pero tú has hablado De un tema de diversidad Es interesante No sé si en España Pero en general En el Perú Y en algunos países En América Latina Se ha dado El bichito Yo le llamo así El bluff O el boom Del tema De que todos Los chicos Tienen algún problema Digamos Un problema Que tiene TDAH Que es acá Asperger O sea Comenzamos a tener Una serie De características Por no llamar De otra forma Y automáticamente El colegio dice Al psicólogo Al psicólogo Al psicólogo Entonces Ahí yo digo O nos queremos Deshacer del todo Del supuesto problema Porque las escuelas Mucho abundan En que Ven Hacen el diagnóstico Psicológico Y dicen Bueno Hay casos que entiendo Que sí seguramente Pero muy rápidamente Derivación 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 Y entonces De repente Los psicólogos Que me ven Me van a decir Ay no digas eso Pero Todavía la escuela No tendría que resolver Algunas cosas Antes de pasar A Que necesita Un trabajo psicológico Propiamente El alumno Es que Lo importante es Formar al docente Sabemos que el docente Como tal No diagnostica No puede diagnosticar Así es Pero sí que tiene que tener Una muy buena formación Para identificar Los signos de alarma Porque muchas veces Todas estas problemáticas Simplemente es cuestión De desarrollo madurativo Yo ponía ejemplo A los docentes Por ejemplo Que se formaban Ayer conmigo Que reflexionábamos Sobre estos temas En cuanto al proceso lector ¿No? Sabemos que ahora mismo En todas las escuelas Queremos que los niños Con cinco años Con cuatro Hagan prelectura Con cinco lean Si el niño no leo Con cinco años Es un problema Y no es cierto No es cierto ¿Por qué? Porque el área cerebral Que trabaja toda la parte Visuoespacial Y que está implicada En el proceso lecto-escritor Está más o menos madura A partir de los seis años Es cuando un alumno Puede realmente enfrentarse Al proceso lecto-escritor Por lo tanto Estamos viendo un problema Donde realmente Simplemente hay Un proceso madurativo Natural Mira Tú estás diciendo Seis años Entonces Si hacemos un símil Eso que acabas de decir Es tan importante Y impacta En las políticas educativas Incluso de los países Que estamos buscando Que el alumno En segundo grado Con siete añitos Tenga un resultado En lectura Alucinante Que comprenda Más allá Cuando recién Tiene un año En lectura De madurez Estamos evaluando En el momento adecuado De acuerdo a los nuevos estudios O seguimos pensando O estamos dándole la razón A que todos los que piensan Que a los cinco años El chico tiene que estar leyendo Fenomenal Ahí es una cuestión Muy importante Porque hay que tener en cuenta Que habrá niños Que a los cinco años Si puedan leer Porque han madurado Previamente Y habrá niños Que hasta los siete No puedan Porque desde la escuela Nadie va a salir sin leer El caso es que hay que respetar Los procesos madurativos De todos los niños Porque pensábamos Pensamos que hay Una maduración Para todos igual Y no es así Ahí está la diversidad No está A mí no me gusta Decir que la diversidad Está en los niños Que tienen TDAH Dislexia No La diversidad Está en todos Y cada uno de nosotros Y lo que nos dice En este caso Por ejemplo La neurociencia Es que hay niños Que maduran a esta edad Hay niños que maduran a esta edad Pero es que Lo normal y general Es que ese área específica Madure en torno A los seis años Y esa maduración Sea suficiente Para enfrentarse Al proceso electroscritor ¿Qué pasa? Que si lo hacemos antes Lo vamos a conseguir Posiblemente lo vamos a conseguir Lo estamos viendo En todas las aulas Pero después ¿Qué consecuencias Tiene el adelanto De ese proceso Electroscritor De los alumnos? Esto es lo que tenemos Que reflexionar Y esto es lo que nos ayuda A reflexionar La neurociencia Y de hecho Ahora mismo A mí lo que me gusta muchísimo Es por lo menos En España Ya se está valorando La posibilidad De en los cursos de inicial Establecer un currículum Oficial Basado en la neurociencia De hecho De hecho ya hay colegios En España Una editorial concreta Que pertenece a una congregación Que es de maristas Además estos días Vamos a visitar Una universidad Que tienen aquí Pues ha cambiado Toda su línea pedagógica De inicial Basándola en la neuroeducación Esa es una apuesta Muy importante ¿Por qué? Porque lo que están garantizando Es que lo que se trabaje En las aulas Y lo que se trabaje Con nuestros niños de inicial Va a estar basado En hechos científicos Y en evidencias Una universidad española Sí Mira tú Mira que interesante Que están haciendo un estudio De esa magnitud O sea Pero que Lo que acabas de reflexionar Y es muy importante Lo que acabas de decir Es Cuánto desconocemos De las cosas Que tú estás mencionando Y cuánto de esto Yo siempre Voy a ir para Para ambos lados Cuánto de esto Como padres de familia Debemos conocer Y salir de la ignorancia Cuántos como Sistema educativo En general Debemos estar Todo el tiempo En actualización Y por el otro lado Cuántos de los que decían Las políticas públicas Tendrían que escuchar Mucho de esto Para hacer políticas Mucho más técnicas Y acordes A las nuevas innovaciones A los nuevos descubrimientos Y a la ciencia Cómo está avanzando Esto es muy importante Porque si no Yo lo veo más En sistemas Si quieres así Porque si no Al final Algunos tenemos El privilegio De haberte escuchado No solamente a ti Sino a todo lo que Están haciendo De investigación Y todo lo que Se está aplicando Y tendremos más claro Pero hay muchas personas Que no tienen Esta opción Entonces Creo yo también Desde acá Me corresponde Ya como peruano Dar una opinión Y decir Por favor Hagamos un alto Y busquemos Qué está pasando En otros lugares Qué están investigando Y cómo esto Lo aplicamos A nuestro país Cómo esto Lo llevamos A nuestra práctica Cómo esto Lo llevamos Para que sea Política pública Cómo esto Lo insertamos En temas Más allá De los temas Que bueno Que son Que acá en el Perú Por ejemplo Estuvo un tiempo Caldeado Temas del género Y todo ello Más allá de eso Vayamos a estos temas Tan técnicos Y tan universales Si quieres llamarlo así Que podemos trabajar De una manera Muy interesante La verdad Yo me voy a atrever A decir una cosa Porque como no sé Cómo funciona A nivel político El país No hay problema Me voy a atrever A decir una cosa Y es que Yo no conozco En este caso Quién se encarga De la parte Del Ministerio de Educación Peruano Pero lo que estoy seguro Es que seguramente Que posiblemente Sea Como en todos los países Un político Pero es que Si el político No se rodea De expertos en educación Con relación directa En el aula Por mucha política Que sepa Nunca va a dar Respuesta A las necesidades educativas De un país Esto es fundamental El político Gestiona Pero debe gestionar Cerca De quien realmente Le dice las necesidades Que hay Si un político Se aleja De la realidad De las aulas Nunca va a dar Respuesta A las necesidades De la educación Esto es importante Sí, muy importante En el caso peruano Tenemos hoy Una ministra Que sí sabe El tema educativo Que es profesora Y creo que Esperemos que haga Las cosas como corresponda Y siga desarrollando Hay otros temas Más de coyuntura Que afectan Pero creemos Que es una persona capaz Todavía tiene poco tiempo En el cargo Habrá que ver Qué pasa en los próximos años Tienen dos años más Para poder ejecutar Ojalá que haya una Que perdure en el tiempo O sea, estos dos años más Porque después De cambio de gobierno Usualmente cambian de ministro Es lo normal Pero que comiencen A saber Estas cosas innovadoras Que están Viniendo de otros lugares Que se está investigando Y seguro que en el Perú Lo sabemos Muchas personas Pero que nos atrevamos A ir más allá Que nos atrevamos A decir Oye Hagamos nuestro Status quo Y comencemos A innovar Y comencemos A ser pilotos De repente Para ver O alguna región Que nos escuche Pues decir Señores Oye Qué interesante ¿Cómo lo aplicamos A esta región O a este distrito Y hagamos un piloto? Es que un país Es lo que es su educación Así es No hay más Porque en las aulas Están Los médicos Los bailarines Los violinistas Los políticos Los abogados O los barrenderos Del siglo XXI Sí, sí, sí Están ahí Totalmente Totalmente Y regresando al tema De lo que vas a tocar Hay un flyer El manejo de las emociones En el aula O sea, yo digo Pucha, emociones Me acuerdo cuando yo soy profesor También y he estado En colegios Y me ha tocado ser profesor Me acuerdo En cuarto de secundaria Alumnos de 15 años Sí De 14, 15 años Último día de la semana Último día Última hora de clase Y yo me acuerdo Que las emociones De estos chicos Estaban más pensando En la salida Que en el colegio Este ¿Cómo manejan Las emociones del aula? Pero quizá también La del maestro Viernes a última hora Con ganas de marchar Para su casa Y descansar Claro, claro Evidentemente eso existe A mí me gusta mucho Lo que dice un gran maestro Francisco Mora Paco Mora Que dice Solo hay aprendizaje Si hay emoción Interesante Una de las grandes aportaciones Hay muchas aportaciones Muy importantes De la neurociencia A la educación De la neuropsicología A la educación En estos últimos años Pero me quedaría Con La plasticidad cerebral Es decir Sabemos La importancia De la plasticidad cerebral Sabemos que Generamos neuronas A lo largo De toda nuestra vida No al mismo ritmo Que en los primeros años Evidentemente Pero eso quiere decir Que hay Que el El cerebro Es moldeable Y podemos aprender Durante toda la vida Y otra de las cuestiones Que es fundamental En la aportación De la neurociencia Es Son las emociones ¿Qué nos dice la neurociencia? Pues Que la La cognición Y la emoción Son un binomio Inseparable ¿Qué quiere decir eso? Pues que Aprendizaje Y emoción Siempre van unidas Primero por algo ya Físico Y es que Comparten redes neurales Pero es que Las Investigaciones Nos han dicho Es que la emoción Influye directamente En aspectos Tan importantes Para el aprendizaje Como es la memoria Y la atención Si sabemos eso Que es lo que nos aporta La neurociencia Vamos a entender Por qué es importante Generar Suscitar La curiosidad En la emoción De los alumnos Pero claro Para emocionar A nuestros alumnos El primero que tiene Que estar emocionado Es inocente Es eso Eso es fundamental Qué importante Lo vas a decir Nos has dado la vuelta A una pregunta Porque yo estoy diciendo Bueno mira Cómo emocionarlo Pero de repente Yo como maestro En ese momento Estaba la última hora La última hora De la semana Y encima con estos Que están pensando En miles de cosas Y yo también Estaba pensando En miles de cosas Ella quería que acaben Las horas de clase Para ir a casa A ver a mi familia Entonces es lógico Todos Su cabeza No estaba en emocionar El aprendizaje Ni mucho Estaban pensando Más que toque el timbre Y digas Se acabó La jornada laboral La jornada escolar ¿No? Eso es muy interesante Cómo les ha dado Una mirada distinta A un mismo problema Es que muchas veces Los docentes Pretendemos Que nuestros alumnos Hagan cosas Que nosotros No somos capaces De hacer Por ejemplo Si nosotros Hacemos una charla Durante una hora Completa Escuchando A un ponente Lo más normal Es que La mitad de la charla Se quede en nada Porque no atiendes Así es Pero nosotros Pretendemos Que nuestros alumnos Nos escuchen Durante una hora Para que aprendan Lo que les estamos diciendo Exacto No puede ser Es decir El docente Lo que tiene que saber Es controlar Tiempos atencionales Controlar el discurso Controlar la estructura Del aula Controlar Y cambiar Cambiar No la misma Al que vamos No, tona Y todo lo mismo No estamos proponiendo Que el docente Con el mejor sentido De la palabra Sea un payaso educativo En el que llega al aula Y quiera estar Haciendo reír A todo el rato A los alumnos No estamos diciendo eso Lo que estamos diciendo es Que si tú te formas En neuropsicología En neurociencia En lo que nos aporta La neurociencia A la educación Cambiarás tu forma De educar Y la adaptarás A la forma de aprender Me refiero Sabemos Como decíamos Que la atención Es limitada Bueno, pues tenemos Que tener en cuenta Cómo captar la atención Del alumno Y la podemos captar Con cuestiones Pedagógicas Metodologías muy sencillas Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Los tiempos atencionales Teniendo en cuenta Que es muy importante Al cerebro le encanta El humor Al cerebro le encanta Lo poco rutinario Al cerebro le encanta Trabajar de forma cooperativa Es decir Nuestro cerebro Nos dice Cómo quiere aprender Pues lo que tenemos que hacer Es un objetivo de enseñar Algo en concreto Y punto Y este es el camino No hay más Eso de verlo de esta forma Que tú lo ves Haría muchos cambios Mucha revolución Claro, es que el docente Del siglo XXI No es el docente De impartición de contenidos Los contenidos son muy importantes Porque para desarrollar Pensamientos de arte superior Los contenidos son muy importantes No vamos a decir Que no son importantes Y que nadie nos entienda esto Pero es que ahora Lo que la sociedad nos demanda Es que los alumnos crezcan No en contenidos Sino en competencias Es decir Necesitamos alumnos competenciales ¿Por qué? Porque la sociedad Evoluciona a un ritmo vertiginoso ¿Cuál es, Gustavo El trabajo del futuro? No lo sabemos No lo sabemos ¿Cuál van a ser las problemáticas A las que se van a tener Que enfrentar nuestros alumnos? No lo sabemos Por tanto Si les damos contenidos Para que se enfrenten A lo de hoy El día de mañana No van a saber responder Por eso necesitamos Que los alumnos Desarrollen competencias Que sean generadores De su propio aprendizaje Que tengan un pensamiento crítico Que sean creativos Es decir Que sean capaces De adaptarse A las necesidades sociales Quisiera que Ese ejemplo Lo vayamos Vamos a hacerlo más Más vivo Más ejemplificado Si se viene el caso Después de la pausa ¿Sí? Vamos a una pausa Y vamos a entrar A ese punto En el último bloque Quisiéramos quedarnos Toda la mañana Seguramente conversando Después tomaremos un café Pero para que la gente Nos escuche Como esta teoría Lo aterrizamos un poquito más Porque estás aterrizándolo Cada vez más Y esto es parte De lo que vas a seguro Compartir hoy día En la tarde Y todos estos días Aquí en el Perú Vamos a una pausa Aitor Y regresamos Con Hablemos de Educación Regresamos queridos amigos Hablemos de Educación Aitor Estábamos a punto ya De aterrizar En un ejemplo concreto Sobre el tema De las emociones Y el manejo En el aula Por favor Ilústranos Con un ejemplo Un ejemplo concreto Para que los que nos escuchan Vean que la teoría Que hemos estado hablando Se hace realidad El cerebro se emociona Con cierta facilidad Y pensamos que solo se emociona Con los niños de inicial Y no es cierto Los adultos también nos emocionamos Tenemos que buscar Esa manera de emocionar De crear esa atención De generar Mira Sabemos Que por ejemplo Cuando nosotros leemos Se activan dos áreas cerebrales ¿Vale? Que es el área de Broca Y el área de Bernicke Cuando nosotros nos cuentan un cuento Cuando nos leen una narrativa Se activan incluso áreas motoras Si es que el cuento Nos está introduciendo en un campo ¿No? Un campo de Caminando Es decir Cuando el cerebro Se emociona Se agrega Dopamina Y lo que hace al alumno Cuando se agrega dopamina Es Pues Sentir esa necesidad De seguir aprendiendo Voy a poner un ejemplo De inicial Porque si que es cierto Que es más fácil ¿Cómo generan las profesoras? Lo hacen muy bien ¿No? ¿Cómo generan las profesoras Esa emoción? Esa curiosidad Llega un día Un niño al aula Y ve Una hojita En el suelo Una hoja De un árbol Va a pensar ¿Qué será esto? Se ha caído Ya estamos generando ¿No? Curiosidad Curiosidad Pero es que al día siguiente Aparecen tres o cuatro más Y resulta que a lo largo de la semana Va apareciendo Todo un bosque En el aula Bien Hasta ahí El alumno Ya le está encantando Ya se está metiendo En la En la En la actividad ¿Cuál es el objetivo De esa actividad? Por ejemplo Enseñar las estaciones del año ¿Qué es más fácil? ¿Cómo emociono yo más? Sentando a un niño Poniendo en una ficha Para que pinte árboles O que construya esos árboles Y genere un árbol En el aula Genere un bosque En el aula En el que los árboles Vayan pasando Por todas Las cuatro estaciones del año ¿Qué diferente es? Estamos hablando De una misma actividad Un mismo contenido Un mismo aprendizaje Transmitido De forma Totalmente distinta Totalmente distinta Eso es lo que nos enseña La neurociencia Eso es lo que nos enseña Atención ¿Cómo captamos La atención De los alumnos? Esto es muy importante Generando curiosidad El cerebro Cuando sabe Lo que va a pasar Se aburre ¿Y sabe lo que hace? Desconecta No quiere saber más ¿Cómo generamos Esa curiosidad? Vamos a plantear Actividades diferentes De manera diferente Y vamos a hacer Que ellos hagan Esas actividades Claro Cuando estamos en un aula El maestro Normalmente dice Tenéis que estar atentos ¿De qué funciona? Genera Mira, le encanta Como decíamos antes El humor Yo, a mí me gusta mucho Utilizar La siguiente técnica ¿No? Yo explico Diez, quince minutos Y cuando explico Diez, quince minutos Les gasto una broma Cuento un chiste Claro, eso normalmente Genera Rompes el hilo Conducto Eso es Claro ¿Y el docente ¿Qué piensa? Rompo con la estructura De la clase Y no soy capaz Después de volverles A No, no, no es cierto Lo que nos dice La neurociencia Es que Acabas de romper El momento atencional Has hecho Que se rompa Lo que el alumno Estaba haciendo En ese momento Y estás generando Otra vez Otro momento Atencional En el que el alumno Te va a escuchar De nuevo Cambiar el tono De voz Moverse por el aula Estar cerca De los alumnos Tenemos que olvidarnos De esa estructura De clase En aquel profesor Está en la tarima En aquel momento En su clase En su mesa Y los demás Están escuchando Al cerebro le encanta Trabajar Con otros cerebros De la misma edad Pero Eso no significa Sentarnos De dos en dos O de cuatro en cuatro Significa Compartir la tarea Que la tarea Sea compartida Y que se genere A partir de las personas Que la están compartiendo Porque si yo pongo A los alumnos De cuatro en cuatro Y cada uno Tiene su ficha Y pinta su ficha No hay trabajo No hay trabajo en equipo Claro, es que Tenemos que saber Físicamente están juntos Si quieres Sí, pero no más Entonces el cerebro Eso lo agradece un montón Es decir Hay un montón de técnicas De estrategias De metodologías Que nos dice La neuropsicología Que podemos aplicar Para que realmente Emocionemos al alumno Y para que realmente Generemos esa atención Esa memoria Ese aprendizaje Muchísimo más significativo Lógico, lógico Totalmente Totalmente Que es distinto Verlo de esta forma La verdad La verdad que es Muy interesante Lo que acabas de mencionar Un ejemplo concreto Educación inicial Y seguro tendrás Otros ejemplos de más Para poder explicarnos Pero La verdad que Qué bueno que Ha llegado Estas oportunidades Me alegra muchísimo También que Que has dado También dejando a la familia A tus dos hijitas Que me has comentado Y a tu esposa Y venir esta semana A Perú Para compartirnos Estas experiencias Que estás teniendo En España Y en otros países Lo importante Que tú tienes alumnos Como te decía Latinoamericanos Sí Tenemos muchísimos alumnos Latinoamericanos Nosotros ahora mismo En el máster Tenemos ya 8.500 egresados Es decir 8.500 docentes Se han formado ya En el máster De neuropsicología Educación de la UNIR Y por supuesto Un porcentaje importante Son alumnos Latinoamericanos Porque además Una cuestión importante También de nuestra titulación Es que es oficial Y es convalidable Por los ministerios De los países En los que impartimos La docencia Y en este caso Es del Perú Con SUNEDU Eso es Tengo claramente Que SUNEDU Lo ha reconocido Y eso es muy importante Porque para el magisterio Perú no dice Oye Me sirve para mi escalafón Magisterial Me sirve para mi Línea de carrera Y aparte Me formo de una forma distinta Lo más gracioso Más que gracioso Como anécdota Es interesante Que tienes alumnos De diversos países No pasa usualmente En la presencial Salvo que sea Un doctorado internacional Y bueno Esto es costosísimo Hace poco Hemos tenido un alumno Que estaba leyendo Su trabajo De fin de máster Desde Tokio Dios mía Desde Tokio Es decir Tenemos alumnos ¿Japonés era? ¿O era latino? Sí, era latino Pero estaba viviendo En Tokio Entonces Nosotros Como universidad Le hemos facilitado Todos los medios Para que desde Tokio Pueda cursar con nosotros Por supuesto Y hasta el cambio horario Todo Todo Se intenta adaptar uno A todas las necesidades Que tienen nuestros alumnos Porque Una de las características De nuestros alumnos Al menos en el máster Es que el 100% De alumnos Trabajan Claro Hay que compaginar El trabajo Vida personal Y académica Pero 8.500 alumnos Que han pasado En la maestría La verdad Yo diría Cuántas facultades De educación En el Perú En un máster De una especialidad De una especialidad Pasado por esa cantidad De alumnos O sea La verdad Es una obra Bien interesante Lo que están haciendo Es un servicio Que están dando También a la sociedad Y lo más interesante Es que está siendo Aplicado en el aula Son gente Que te aseguro Tus ex alumnos Ya te estarán diciendo O se comunicarán con ti Y dirán Bueno Ahí todo Estoy haciendo esto En el aula He conseguido esto Ahora estoy aplicando ello Así es Además la universidad Tiene un programa En el que Le interesa muchísimo Cuál es El resultado De sus egresados Y al año De sacar La titulación Con nosotros La universidad Hace un seguimiento De sus alumnos Para realmente Saber Cómo se ha incorporado Al mundo laboral Cómo ha aplicado El estudio Para mejorar En este caso Su práctica docente Como decíamos Es decir Nos preocupamos Por el egresado También No solo Por nuestro alumno Que por supuesto Además tenemos Una figura Durante el tiempo En el que El alumno Cursa con nosotros Es un tutor Que hace un seguimiento Personal Individualizado En el que Conoce las necesidades De cada uno De nuestros alumnos Para ayudarle A conseguir los objetivos Que se plantea Que sacar la titulación Yo le decía A ti O a una persona Allá en Madrid De acuerdo ¿Cuál es el índice De exerción? Y me decía 7 6% Wow Nosotros Ahora mismo La tasa de abandono Sí En nuestro máster Ahora mismo Es del 5% Esto es un loro Y normalmente Es por cuestiones Ajenas Ajenas al tema Al tema Sí A la propia formación Y el aporte Que están haciendo Te aseguro Que vendrán Más experiencias Más personas Que puedan aportar Al tema educativo La verdad que Aitor Muchísimas gracias Por esta entrevista Últimas palabras Que quieras decir A las personas Que nos ven Y nos escuchan Por favor Pues Sí que me gustaría Los docentes Yo creo que Todos los docentes Absolutamente Todos los docentes Son personas Muy comprometidas Muy comprometidas Con la educación Así que Que se animen A acercarse a la neurociencia Que no la vean Como un extra Que no vean Que esto es Algo más Al trabajo diario Que es muy duro Del docente Sino que es algo Que viene a facilitarles La vida Y sobre todo A conseguir algo Que es El objetivo De todo docente Y es El máximo rendimiento El mayor rendimiento Y por supuesto Desarrollo pleno De nuestros alumnos Así que Las puertas abiertas A la neurociencia Que nos puede aportar Muchísimo Es muy importante Gracias por tu palabra Para todas las personas Que nos escuchan Tanto maestros Directivos Autoridades Políticos Padres de familia O sea Abiertos a seguir Conociendo Diversas materias Que es importante En el rol que tengamos En la sociedad Igual lo vamos a aplicar Igual lo vamos a aplicar Y lo vamos a realizar Cuidemos la educación Lo importante es cuidar la educación Y que desarrollar mejores ciudadanos Ya del mundo Porque no solamente No somos Ya somos Así es Ya estamos La globalidad La globalidad Ha venido Y se ha quedado para Para instalarse Y es bueno que sea así Y mira Un claro ejemplo Es que tú estás acá Y todo el aprendizaje Que yo me llevo de aquí Exactamente Siempre es un tema Muchas gracias Aitor Por estar con nosotros Y regresamos A una próxima edición De Hablemos de Educación Hemos presentado Hablemos de Educación Con el licenciado Gustavo Nakamura Nos volveremos a encontrar Mañana A la misma hora Y por esta misma frecuencia Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación